además toco que pego pedrazo lo pongo en el sitio otra vez y ya está ¿ya estás con lío Robert de buena mañana? no, comentándole a compañeros los líos que pasa Extremes muy buenas Robert, aprovechando aquí para los últimos retoques chicos, estamos en Bocairent bueno, estamos exactamente entre Bocairent y Ontinyent casi al lado del Pouclar estamos en una hidroeléctrica que solemos aparcar siempre en esta zona normalmente aparcamos ahí, pero hoy hay más gente de lo normal vamos a hacer una de las rutas más bonitas de toda la comunidad una ruta top que llevo haciendo hace ya varios años que uní al final con muchas sendas no estaba creada y se quedó una ruta fetén y hoy es la primera vez que venís por aquí a ver, bueno, a ver cómo está la cosa desde venís a Bocairent te promete el terrenito vamos a saludar a la gente, ¿no? vamos a ver vamos a ver, vamos a ver qué dicen eh eh, Eugenio está en pilotes Eugenio, ¿estás en pilotes? no, 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 no tú sabes que yo nunca hoy no me pilláis tú sabes que nunca nunca te sacarían pilotes ¿cómo estamos? eh, Eugenio, eres muy grande hoy vas a disfrutar vale hoy te lo vas a gozar pues si entonces además, tú tenías ganas de hacer el barran del Terongers sí, sí que me lo has dicho antes sí, sí que vi un vídeo del 2020 hostia, barran del Terongers, tenemos que hacerla ahí estamos, ahí estamos y es la única de piedra hoy es todo flow, flow, flow y con el final, picantón bueno, pero el picantón estamos acostumbrados estamos acostumbrados o sea, que disfruten más vamos a saludar al último que nos queda el último cowboy APO con acento en la O ocho años después eh desde venís a Conamor no, no desde venís a Conamor digo que no nos venimos desde que nos fuimos a Baza cortes, tío eso hace ya un mes y medio, dos fácil tranquilamente tranquilamente pues nada hoy toca Boca Grande ya está, coño la primera vez que venís tocaba porque hace mucho tiempo que la estás comentando tío es que es la ruta top por excelencia has hecho un esfuerzo, concretamente yo escucha es que hay que hacer esfuerzos a veces en la vida es que no quería quedarse a comer no quería comer no podía te han dejado te han dejado no lo he gestionado bueno familia vamos a ocupar las cosas y empezamos una ruta épica como siempre pero la de hoy no la podéis perder porque es increíble hace tiene invierno hoy va a hacer frío bueno, yo estoy al agua chicos al lío vámonos bueno chicos empezamos la ruta como siempre la ruta es en Strava para que la disfrutéis todos respetar el monte ser cívicos y lo dicho a disfrutar bueno chicos subimos un poquito el puerto de Ontiñent a Bocairent y enseguida nos metemos en un mini porteo y ya pillamos una cresta muy guapa por toda la cima por esa parte de ahí arriba hasta Bocairent donde empezaremos una subida muy guapa una trailera espectacular y enlazaremos pues tres bajadas sublimes bueno chicos llega la primera gracia de la ruta que es un porteo que hay aquí para subir esto de arriba pero bueno son un par de metrillo y ya está ayudándonos entre todos Eugenie no hay más remedio mira chicos aquí estamos viendo las caramontesas que están flipando bueno ellos y yo mira que bonito esa es su zona oye están guapas bueno seguimos subiendo esa subida es preciosa familia y ya está y ya está y ya está la carrera cuidado con el viento cuidado con el viento la carrera y ya está es cuidado por la izquierda cuidado aquí Uyeny wow, inclinado y suelto aquí se frenan las bicis de mi lado wow, flipas con menos mal que agarra aquí el terreno si no no, derecha quédate loco flipas 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 wow flipas 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 bien vamos a esperar a Capo y a Iván que se está atascando y seguimos de ruta vamos vamos Robert vamos vamos para arriba arriba si no para abajo perdón perdón vamos 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 a disfrutar vamos vamos a ver vamos a ver vamos vamos buenísima si si imagino que sí no sigue iba al mismo lado vamos vamos buena buena robert por arriba robert mira al frente no te acordabas 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 aquí es donde te digo yo eso es si si uff no te acordas mira robert eso es dale especial ¡Qué escándalo! ¡Eso es! ¡Ahora por arriba, por arriba! ¡Hay un chico delante! Muchas gracias amigo. ¡Vienen tres más! ¡Rober exagerado! ¡Buenísima esta! ¡Ahora por la izquierda! ¡Abajo del todo! ¡Eso es! ¿No ves cuándo sí? Cuidado a la mujer. ¿No ves cuándo sí? ¡Bien, bien, bien! ¡Cuándo no! ¡Vaya bajadón! ¡Es un bajadón! ¡Eso es loco! A ver qué dice esta gente. ¿Sí o no? Hemos ido con un flow que te cagas. ¡Buenísima otra vez! ¡Volviendo, volviendo, volviendo! ¡Familia! ¡Like por el Tito Harken! ¡Vuelve! ¡No me caigo! ¿Qué tal? ¡Buenas o no! ¡Está guapa! ¡Esta me ha gustado! ¡Esta sí! ¡Esta no! ¡Cuidado! ¡Dejad pasar al chico! ¡Buena! ¡Está especial! ¡Gracias por el paso! ¡Esto es cremita pura! ¡Crema cacahuete! ¡Esta sí! ¡Esta le hemos soltado más! ¡Esta está para soltar! ¡Esta está para soltar! Me aparece una rata con las cujas. El Iván ha tenido dos pensamientos. ¿Sí? No, he tirado para arriba y creo que era por abajo. Hay que subir, subir y bajar. Voy a ver la cara que pone Eugenia al ver esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Te hundes ahora! ¡Ahora me paro! ¡Mira! ¿Qué te parece? ¡Espectacular! ¡Vente para adelante! ¡Vamos a grabar esto! ¡Mira familia! ¡Están flipando! ¿Os mola o qué? Esto está especial, chicos. ¡Familia, cosas que te encuentras que son brutales! ¡Eh! ¿Buen sitio o no? ¿Os mola o no? ¡Puedo ir a bañarse! Bueno, chicos. Hay algo más pura que podéis echaros. ¡Mira que voy seco, tíos! ¿Cuánto tiempo sin ir por aquí? Llevo casi los años con la tontería. ¡Hola! ¡Buen día! ¿Cuánto tiempo? ¡Tres meses! Espera. Espera que alguno se cae al río. ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, ya está! ¡El Dani, el Dani! ¡Qué cabrón! Familia, nos está pillando la lluvia. Un temporal guay. ¿Está parando ahora? ¿Me parece? No. No. Familia, nada. Que no está parando. Vamos a hacer... Igual hacemos la penúltima. No sé si iremos al barrando estelóñero porque con esta lluvia que está cayendo... complicado. Así que nada. Vamos a ver qué tal bajamos esta. Que... Estas rocas con el agüita esta está peligrosa, peligrosa. ¡Estamos lleno! ¡Si! ¡Est Y ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Notas? Cuidado ¡Ojo, ojo! ¡No fui! Me quedo, me he quedado poco Madre mía, loco Eso hay que avisarlo Eso hay que avisarlo Algunos se caen ahí Algunos se caen Algunos en punto ahí Qué duro Ahí, vieja, qué locura ¡Locura, loco! Qué locura, qué guapa Por dentro, ¿no? Estos se han quedado Se han quedado Pero muy, muy atrás Muy, muy atrás Madre mía, vaya bajador Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Bien! 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 ¡Qué flow loco llevamos! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Me están llamando! ¡Se han pillado algunos seguro! ¡Se están llamando! ¡Se han pillado algunos seguro! ¡Se han pillado algunos seguro! ¡Se está sonando el teléfono! ¡Está equivocado! ¡Para! 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 ¿Qué pasa? ¿Están llamando? ¡Se han pillado algunos seguro! ¡Vamos a esperar! Vamos a esperar a la gente que se ve que había un susto ¡Sáquete! ¡Mira, bro! ¡Sácame el móvil! ¡Eugenio! ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Se ha partido el tobillo! ¡No me jodas! ¡Madre mía, loco! ¡Me cago! ¡Dime! 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 ¡Es que no hay cobertura! ¡Voy a ir moviéndome! ¡A ver! ¡Claro! ¡Es muy larga la senda! ¡Aún queda un tramo larguete! ¡Desde ahí! ¡Es un escalón! ¡A la izquierda! ¡Hay igual 100 o 200 metros! ¡O más! ¡Es que no sabemos qué mierda hacer ahora! ¡Porque estamos aquí en medio de nada! ¡No puede! ¡A ti está suelto! ¡A ti está suelto! ¡No me jodas tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Colgando! La única manera es bajar las bicis y él a cojoletas está aquí. Y aquí ya estamos en Bocairent. ¿Podríais ir a por un coche vosotros ya? ¿A por un coche? ¿A por un coche? ¿Pero un coche y que hacemos con un coche? Pues no sé Fernan, pero es que estamos aquí tirados y este no puede hacer nada. Tres bicis tenemos que hacer. O sea, si podemos ir haciendo viajar, no sé. No sé. ¿Baja tú? Bueno, baja tú no. ¡Hostia! ¿Qué hacemos, tío? No sé. Te he intentado pegarlo. ¿Eh? Un coche grande. Un coche grande. El del Este. ¿Un coche grande quién? El del Ivan. Escúchame. Un coche grande. El tuyo porque vas a cargar el tuyo ya adentro. Claro. Me vaya marrón. ¿Quién baja? Bajará Ivan. Lo entiendo yo. Vale. Claro. Vale, pero tenéis que ir bajando vosotros mientras. ¿Pero cómo vamos a bajar, Fernan, si no puede apoyar el pie dos bicis? Es imposible. Pues, ¿qué hacemos? ¿Vamos a subir? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos allí dos más con las dos bicis más? No puede bajar uno o dos bicis y el otro bajará Eugenio un poco apoyándolo? Eugenio, yo sé que no, pero Eugenio. ¿Tú ves posibilidades de apoyar el plátano en la bici? Sí. Y no sentado algo poco a poco. ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Madre mía familia. Es que no lo sabemos, no lo sabemos. ¿Te está diciendo? ¿Pie colgando? No puede ni apoyar. Vamos a ver si lo ponemos de pie. Sí. Os esperamos, estamos justo al terminar la senda. ¿Vale? Igual estáis a 10 minutos andando, ¿vale? Vale, vale. Igualmente te mando la ubicación a ver si me la pilla en tiempo real, ¿vale? No, es la senda para abajo. No tiene pérdida, ¿vale? No tiene pérdida, Capo. Vale, vale. No, no, digo que te mandaba yo mi ubicación para que sepa dónde vamos. Vale, vale. Vale, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Pero el tra... Porque yo salió diciendo... ¡Ay! Íbamos bajando. Y yo he escuchado a Eugenio atrás, pero gritaba. Porque había un reguero. Había un reguero. Es que a mí me da la impresión de que no era de grito de dolor. No, ha sido de que se ha salido de la pista. O algo. No de dolor. Familia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hombre, si sabemos que se ha partido el tobillo... Yo estoy cagado, tío. ¿Qué quieres que te diga? Como si me hubiera pasado bien. Familia, vamos a ver cómo gestionamos esto. Vamos a esperar que bajen Dani, Eugenio, Iván, que les quedaran 5 minutos y a ver si tenemos que ir al hospital o a ver qué hacemos, tío. Váyatela, eh. Es el escalón ese. El escalón que casi me como yo. Ese que está así. Pero ha sido antes de ahí. Yo lo he escuchado antes. No, no. Ha sido ahí, bro. Ha sido ahí porque yo me la... No es que me la haya visto, pero digo... Hostia, el cabrón te lo ha avisado. Me lo ha avisado. Me lo ha avisado porque me lo he comido igual que tú. Hemos pasado porque le llevamos... Le llevamos trozo porque yo no lo he escuchado detrás mía. Y es cuando hemos escuchado. Digo, están diciendo algo, digo, os han salido o le ha pasado algo, pero no era un de esos como de quejío, ¿me entiendes? Ya, ya, ya. En fin, vamos a ver. Familia, vamos a esperar a ver qué pasa. Qué mal rollo. Cuando pasa una cosa desactiva, no mola nada. En fin, chicos, vamos a seguir. Familia, estoy subiendo por la senda porque... Igual necesitan ayuda. Y... Igual no, seguro. Y vamos a ver dónde están. Pero qué putada que en la última... Vamos a ver, vamos a ver la bromilla, eh. Joder, Eugenio, tío. Con lo bien que llevamos, che. Vamos a ver, vamos a ver. Que a mí esto me da un... Uff. Bueno, chicos. Llevo un tramo guapo subiendo y escucho algo. Creo que son ellos, pero llevo una pateada guapa, eh. O sea, que ha sido bien arriba. Esta baja de encima es súper larga. Y me he subido yo. Se ha quedado Robert abajo con las bicis. Y vamos a ver. Vamos a ver cómo está Eugenio, tío. Me está dando una mala espina... De la leche. En fin. Vamos a ver. Eugenio! Dime algo, tío. Escúchame. Dime, por favor, que lo del tobillo suelto no es así. No. Pero, joder. Un tramo. Igual, no sé, igual 200 metros. Déjame la bici y te la bajo yo. No, no, que vas. Y tú vas andando. No, no, que coño. Tengo que bajar con la bici. Lo primero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ve que en la reguereta esa que había, en la curva, había un reguero. Si yo apoyo el talón así, mira. Si yo apoyo el talón así, está suelto. Se descoyunta. O sea, se mueven. Bájate. ¿Me bajo yo con la bici? No, sí. Tengo que bajar así. No puedo apoyar el pie. No, no. No vas a poder bajar con lo que hay ahí. Es que ahora hay turrón, eh. Es que acá no puede. Acá no puede. Acá no puede. Acá no puede. Acá no puede apoyar. Bueno, escucha. Lo importante es que estás bien. Lo importante es que ahora mismo es llegar al coche. Estoy bien del todo. Bueno, espérate, espérate. Es que deberías bajar tú apoyándote en mí, Eugenio. No, no, no. Así muy bien. Tú, que no se venga para acá. Hola, chicos. Aquí tenemos a Eugenio que se ha roto el tobillo. Lo lleva colgando, chicos. Y nada, le estoy diciendo que me deje con la bici, pero no puede. Dice que prefiero bajar así, porque si no toca ir pata abajo. Esto es lo que tiene, familia. De vez en cuando pasan cosas que no queremos. Y es que da igual que lleves coderas, rodilleras, integral. Apoyan mal el pie, pam. En fin. Vamos a seguir porque aquí tenemos un tramo guapo. Que por cierto, bajando, subiendo, andando, me doy cuenta de lo que bajamos con la bici. Es una locura, eh. No nos damos cuenta, eh. Pero bueno, Eugenio, manda un saludo y algo al menos, yo que sé. Hasta la próxima, que va a ser tardía. Madre mía. Hasta que me recupere, pues bueno, va a pasar un buen tiempo. Lo tengo colgando el tobillo. Es lo que hay. Bueno, escucha. Vamos a dar un abrazo con Eugenio. Se acabó en la mar, tío. Vamos, chicos, vamos con Robert, que esto no ha terminado. Mandarle un mensajito, un comentario a Eugenio. De ánimo, que se ve en todos los vídeos y seguro que lo agradece, familia. Aún nos queda un ratito, eh, para bajar. Madre mía. Familia. Así estamos, bajando, eh. ¿Qué ha pasado, tío? Tú que vas por detrás. Hay algo más. Cuéntalo, cuéntalo, porque es que Robert y yo no nos vamos a enterar en nada. Hemos escuchado como... La verdad que no sabemos, pero se supone que se ha enganchado con el pedal y una raíz. Y ha volado cinco metros. Yo pensaba que ha saltado todo aquello. Es que, claro, hay como una especie de salto de tres metros. Es que yo no me acuerdo ya de lo que hemos bajado. Es que no me acuerdo. Es una zona que... No, no sé. Chico, la caída tonta. Hay que decir que se ha enganchado con el pedal y es donde se ha partido el cuello. Pero es que ha acabado súper lejos de donde se supone que se ha enganchado el pie. Madre mía, familia. Madre mía, chicos. Nos queda, nos queda. Nos queda un tramo. Madre mía, Eugenio, tío. Está más loco que una cabra. Estás loco, pero tienen más cojones. Es lo que digo, familia. Bajando en bici no nos enteramos. Pero luego te pones a andar de pie. Y aquí hay unos escalones que los flipas. En fin, estamos ya llegando al final. El rover está por ahí abajo, mareando. Ya se escucha el silbido. ¡Eh! ¡Lagartija! ¡Avemos, Eugenio! ¡Vamos! No, 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 nada. O me pilla la bici. Te pillo. Pero si es que es cabezón. Es que míralo, míralo. Es que tiene que ser así. Si no, estos los bajos al revés a él te desculpa. Pero apóyate en nosotros. No puedo apoyarme en vosotros. No. Yo no tengo el tobillo derecho. No lo tengo bueno para ir pegando saltos tampoco. No. Lo tiene colgando. Si vas más cómodo así. No, pero digo al derecho. Es que lo tiene colgando. Es que tienen los dos jodidos. Uno cuelga y el otro no puede apoyar. Date cuenta de todo lo que he bajado y arriba. Esa cosa. Si voy arriba, eh. Somos... Somos... Somos lo peor. Que a mí me da miedo que se venga para este lado. Ya, ya lo sé. Es que yo lo estoy viendo montado y me da un miedo, tío. Porque cuando pierde el equilibrio se queda así como... Si, si, si. No, no, no. Que... Madre mía. Responde. ¿Pero ya ahora ha apoyado el talón? O sea, lo llevas colgando. Básicamente. Mira, tío. Y yo he quitado. Había ahí unas piedras cruzadas. No, no. Es que me da respeto, tío. Mira. Ahora es un bajadón de la hoja. Si, no. Y habían ahí piedras que estaban hechas para no pasar. Pues yo las he quitado. Eugenio, escucha. Nada. A ausencia y a ver qué te dicen, tío. Qué bien haces. Qué cuchara que tengo. Mira pues dónde estás. Muy joven. Mira pues dónde estás. Mira el pie. Mira pues dónde estás. Mira. Mira. Chicos, vamos a chapar el vídeo porque ya está. Ya está todo decidido. Y vamos a hacer el Barranes de Esteronger para terminar. Y encima que era la ilusión que tenías para hacerla, eh. Cago en la leche. En fin. Bueno, la ilusión es que no sea nada. No, la ilusión es que... Bueno, que no sea nada. Que sea lo menos posible de lo que es. Pero el chiquillo ese... El chiquillo ese que hemos escuchado era tuyo. Claro. Te lo juro que yo digo... Pensé que era felicidad. Te lo juro. Te lo juro. Se ha salido tal, eh. Sabes. Yo pensé que era disfrutar. Porque si yo me caigo tal, yo pego un chiquillo de... De me muero. De me muero tal para que pare el que sea. Cuando hemos ido por la reguera, que estaba la reguera aquí. Luego hemos cruzado y luego la reguera se ha pasado al otro lado que era un trocito chiquitín. Pues me he metido dentro de la reguera y en la reguera se ve que el pedal este lo llevaba en alto. Y al llevarlo en alto, ha ido rozando la tierra y me ha enganchado. Se ve que era tierra, una rama o algo, y me ha hecho clave. Bueno, chicos. Pero total, no, no, pero es que me he tirado a... digo, roto. Lo sabía que lo tenía roto. Bueno. Porque es que me lo ha sacado del pedal. He pensado que era un escalón que había más adelante. Ya os diré, pero... Familia, nada. Hoy terminamos el vídeo aquí, por desgracia, con la jodienda de Eugenio, pero... Nada, nos vamos para casa, eh. Los galleros, esos feos. Robert, para casa. Casi arriba. Chicos, nada. Dejar abajo ánimos a Eugenio, que seguro que con los ánimos se recupera un poquito antes, ¿vale? Está con la leche ya. Está con la puta. Familia, nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle ese like, no olvidéis suscribiros al canal, y próximamente nuevas rutas y nuevas sendas. Chao. Además llega el coche y llamo a mi mujer. Venga. Vale. Se ha acabado. ¡Cucha!